Mi gente linda, hermosa, maravillosa, vamos a reaccionar a Romeo Santos versus Paquita La del Barrio Una gran artista mexicana que tiene, que tiene el flow para mandar a volar a cualquier hombre Así que recuerden por favor dejar su like, suscríbanse y recuerden para la gente nueva que vamos a tener que pausar bastante por motivos de copyright Así que vamos allá, dejen su like, suscríbanse, ya tu chavo O sea que me voy a insultar porque ya... Que lo voy a insultar, dice Romeo Voy a coger el atrevimiento Ya, a ver, a ver Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada, me exige un poco más Siempre he sido sincero y hablo lo que pienso Señores, pero Romeo canta súper bien, bueno, siempre ha cantado bien, ¿no? Un flow durísimo, Romeo Ok, ok, vamos a ver, creo que a Paquita, ¿no? Ay, ay No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Ay, esta señora es lo máximo, señores De verdad que sí, una dura, dura, dura Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solito Dura Maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Bálvara Dios mío, ya con eso queda destruido, Romeo Dios me ha dado este capricho Y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Ay, ay, ay Bueno, por ahora Va ganando Paquita Vamos a ver a Romeo, señores No No, 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 no Renuncio a tu abandono En este mundo Quedo solo sin tu amor Apunta pero no dispares No, no me desampares Lloro porque soy el culpable Duro, Romeo Duro, 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 señores Ay, ay Hay que prepararse Cuando va a cantar Paquita Pero qué estúpido fuiste Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, Dios mío Esta señora es lo mejor Que ha asistido, señores Muy dura Demasiado hermosa Mira que hablar de una dama Eso si no tiene nombre Yo debería callarme Pa' que vea Romeo Lo rompiendo ahí Romeo Te dio durísimo Pero muy duro, Romeo Esto está genial, señores De verdad que sí está Yo estoy loco Por ir a un concierto de ella Es una dura, señores De verdad que sí No, no, espérate Dame, dame, dame Ay, ay, ay Hoy es noche Es sexo Voy a devorarte Ay, 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 ay Romero se le puso ahí A bailarle como un stripper Y voy a cumplir tus fantasías Ay, ay No, vamos a ver si le responde Paquita Con algo duro Ahora que estuve contigo Pobre machito engreído Ya Ay, 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 ay Dios mío Esta señora está pasada Ay, Dios Te vi en paños menores Y he podido descubrir Que en verdad no tienes nada Pero nadita de nada Ay, Dios mío ¿De dónde es que ella saca Como todo eso? Esas letras, mano Porque hay que ser bien ocurrente De verdad que sí Nada de qué presumir Ya que me puedes contar Si lo que vieron mis ojos Tan solo me hizo reír Se pasó Se pasó Paquita la del barrio Déjame darle un aplauso A Paquita De verdad Muy dura Romeo Te dieron tu knockout La señora es una dura Yo creo que nadie puede con ella Así que si usted cree Que puede con Paquita Se equivocó De una vez le saca Diez canciones Destruyéndolo Muy dura, señores Si ustedes quieren más reacciones De Paquita Déjamelo ahí en los comentarios Y de Romeo Santos También, como no Déjenmelo ahí Para saberlo Recuerden No se vayan del canal Sin dejar su like Suscríbanse Así que estamos activos O Para la gente nueva Que ven por primera vez Este canal Aquí hacemos reacciones De todo tipo Balada Merengue Reggaetón Bachata Salsa De todo, señores Así que Y ya ustedes Chau Adiós Gracias.